¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonita, bonita, mi gente! ¡Toda bonita! Decirle, esta planta es un vacilación, es una bomba, porque tengo en mi corazón ¡Cómo dice! ¡Me gusta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No lo puedo ya gustar! Como trabajos aparecen, mil cantanillas que me dan Decirle, llegar, laje de Pilento, esperamos que hemos hecho Si tú estás listo, leyes conmigo, pues suena, es más que mío